El analista Eduardo Solorzano afirma que la iniciativa de ley de prisión perpetua no tiene sentido y no motiva en nada a la sociedad civil y que se da en el contexto de momentos inoportunos. Imagínese usted que primero crean las condiciones para poderte acusar de cualquier fake news o de cualquier cosa que el ministerio que ejecute esta ley, gobernación en algunos casos, el Poder Judicial en otros o los fiscales en otros, pueden llevarte a una acusación sin defensa a veces, como se está dando. Y por otro lado, que te condenen a un periodo de cárcel en que ni siquiera tengas capacidad de poder salir algún día. O sea, no tiene sentido. Son leyes que no motivan para nada a la sociedad civil, a los ciudadanos a participar activamente y sin temor. Son leyes que son hechas en un momento totalmente inoportuno y en un momento en que realmente deberían haber condiciones para que esas sanciones que tanto apela el señor Ortega de que no se las apliquen, está realmente incumpliendo. Ante la Unión Europea ya quedó mal porque le pidieron que no las tramitara y lo hicieron. Y ante la OEA no hay condiciones que se puedan dar elecciones de aquí al próximo año, a menos que las reviertan esas leyes, que liberen a los presos políticos, que le devuelvan toda la tranquilidad al Canal 12. Dolor Sano agrega que dicha iniciativa se da con el fin de que las personas no participen, pero hay que hacerlo en las próximas elecciones. Porque aquí la mayoría de los nicaragüenses están realmente ya cansados de estar viviendo una zozobra, una incertidumbre. Están verdaderamente agotadas todas las luchas cívicas porque no dejan ni movilizarse a los líderes, los persiguen, los acosan. Y en los lugares donde están organizados, pues los viven amenazando y los viven, digamos, llevándolos a un estado de desesperación. ¿Qué podríamos ver con todo esto? El querer condicionar a que la gente no participe, y más bien sí debemos de participar en las elecciones, siempre que hayan esas condiciones y siempre que hayan la libertad de estos presos políticos y que haya la devolución de los bienes de los medios de comunicación, que dejar en paz, para que haya un estado de ánimo de participar. Si realmente quieren a Nicaragua este régimen y si realmente este régimen quiere salir de esta crisis, lo que tenemos que hacer es dar las condiciones. Y esas condiciones, por el momento, con esas leyes y con esas nuevas presiones no están dadas.